El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches amigos televidentes, gracias por sintonizar su programa Tú Decides en este día lunes 7 de diciembre, día de los farolitos o día de las conchas. Ya se escucha bastante ruido de las personas que están reventando los famosos cohetes, ¿verdad? Habilitamos en esta noche el teléfono en estudio 2639-1499 y les presento de inmediato a nuestra invitada de esta noche, la licenciada María de los Ángeles Granados, abogada en el libre ejercicio de la profesión y candidata a diputada por San Miguel. Correcto, por San Miguel. Ok, bienvenida, buenas noches. No, no, buenas noches. Mire, muy amable, gracias por el espacio que nos dan a nosotros, porque es uno, por cada espacio es un acercamiento a todos los migueleños, a todas las personas de que quieren conocer los nuevos rostros, pues gracias por, y ha sido un honor que me haya invitado. Ok, la intención de que tú decides es justamente que la gente que nos está viendo en todo el territorio nacional pueda conocer a nuestros invitados, la mayoría candidatos a cargos de elección popular, ¿verdad? Y que puedan conocer visión de país, que puedan conocer análisis, ¿verdad?, de la coyuntura nacional, de la coyuntura política. Correcto, que es muy importante. Que es muy importante para que el próximo 28 de febrero cada quien pueda tomar la mejor decisión. Correcto. Ok, licenciada, háblenos un poco acerca de su trayectoria y de qué la llevó a debutar en política. Bueno, trayectoria política no tengo, déjenme decirlo, o sea, tal vez soy de los, como todos los ciudadanos normales, que a veces vamos a ciertas reuniones en ciertos partidos políticos a ver que si nos llenan todas las expectativas que nosotros llevamos como ciudadanos, pues he ido, nunca he estado afiliado a ningún otro partido, el primer partido de que me afilio es a Nuevas Ideas, primera vez que participo a nivel popular por un cargo público, que en otro partido tal vez no hubiese tenido la oportunidad porque ahí ya las casillas están seleccionadas, ya determinadas para las personas. De dedo. De dedo. En cambio, Nuevas Ideas, pues no se dio de esa manera, se dio de una manera popular, que la base de San Miguel elegirían a su candidato y uno de esos seis rostros, pues, tuve la fortuna de ser yo. ¿En qué casilla está? En la sexta, la última. Casilla número seis. Casilla número seis. Hay un, pues, un boom, le mencionaba, fuera de cámaras, que la gente percibe, algunos con mucha alegría, otros con cierto escepticismo, de muchas personas que no, como es su caso, que no tenían ningún tipo de pasado político, a raíz del fenómeno Nayib Bukele. Correcto. ¿Qué la motiva usted? ¿Qué tiene que ver, haber visto al presidente cuando lanzó su candidatura? Correcto. Primeramente, me ha motivado siempre como abogado, uno tiene esas espinitas por defender los derechos de las personas. Yo creo que todos los que estudiamos derechos siempre llevamos eso por dentro, el defensor de por dentro y decir las cosas injustas. Y trabajar por lo justo. Y lo que me motivó primeramente son mis hijas, mi familia, mi esposo, mi mamá, para que ellas tengan un espacio que tengan, digamos, y como toda madre, o sea, toda madre lo que vemos es un buen futuro para nuestros hijos. Y si yo puedo ser parte de crear leyes donde se van a beneficiar, no solo a la mujer, sino al hombre, a la familia, porque lo más importante para mí, lo fundamental, así como nos dice nuestra constitución, es la familia. ¿Y ese llamado cómo surge? Mire, fíjese a ver que ese llamado fue primeramente por mi esposo, voy a decirlo así, él vive más tiempo allá en el exterior, es de las personas que viven en el exterior y él siempre siguió a Nayib, y me decía, mira cómo él, y él estaba apoyando el proyecto, me decía, mira cómo está trabajando, y yo lo he seguido también cómo trabajaba él, y nos llamó mucho la atención como matrimonio, o sea, nos llamó mucho la atención cómo él trabajaba, cómo él se desarrollaba, y no solamente él al nivel popular, sino de cómo él se definía, cómo trabajar primeramente para las alcaldías, luego la de San Salvador, que fue un gran éxito, ahora como presidente, que para mí está siendo un gran trabajo para todos los salvadoreños. Entonces, hasta el momento no me ha demostrado como líder, porque para nosotros es nuestro líder, como líder, que él está haciendo un trabajo que no vaya con los principios o con los valores de nuestro partido. Hay muchas personas que opinan lo mismo que usted, pero también, pues, pareciera que hay mucho desencanto en la población, acerca de la manera tradicional de hacer política, una manera burlesca, una manera tosca, digamos, mucha gente ya como que está harta de esa manera de hacer política. Sí, correcto. No le dio así como, híjole, ¿a qué me voy a meter? Sí, sí, al inicio sí da un poco de temor, porque siempre hay personas que lo que estábamos hablando se mete un poco en la vida privada, y no ven si es profesional o no es profesional o la capacidad. Yo creo que todos estamos aprendiendo, y este es un momento que estamos trabajando. Sí da un poco de temor, no le voy a mentir a los inicios, me dio un voto, aún, todavía tengo temor, porque todavía no sé cómo va a ser lo grande, cómo va a reaccionar la gente, pero nunca me van a escuchar a mí, atacar a vida personal de alguien, ni nada, porque para mí la vida personal de alguien es muy propia, pero sí, vamos a valorar el trabajo que se ha hecho a través de la Asamblea Legislativa, y eso sí lo podemos criticar y podemos ver la manera de evaluarlo, porque eso ya es un punto político y es un punto profesional. Y ya es profesional, ya debería ser profesional, y la manera de hacer la campaña debería cambiar, ¿verdad?, sustancialmente. Correcto, correcto. Ahora usted ya se encuentra visitando el territorio. Correcto. Está, poco a poco, a medida de avanzan los días, está calentándose el ambiente electoral, pero en los inicios, cuando le tocó competir en las internas del partido, todavía nosotros estábamos, bueno, había cuarentena. Correcto. De hecho, las elecciones internas se llevaron a cabo con estrictas medidas de bioseguridad. ¿Cómo fue ese momento cuando le dicen, ya quedó? Bueno, ya quedó para competir. Correcto, sí, porque las internas fueron muy, en San Miguel, bueno, en todo a nivel nacional, fueron muy controversiales, hubo demasiadas cosas de que sí sí, que sí no, pero yo confiaba en el apoyo de las bases. Acuérdense de que siempre hay personas de que no van a estar de acuerdo a su candidatura, o no congenio con su carácter, pero se les respeta. Entonces, pero tuvimos todo ese apoyo de mucha gente de todos los municipios de San Miguel, de verdad, totalmente agradecidas con esas personas que apoyan a María Granados, que apoyan el proyecto y a todo el equipo. O sea, yo creo de que, y les puedo decir, yo inicié con tres jóvenes, tres jóvenes que creyeron en mí, que me dijeron, hay que trabajar, hay que hacer las cosas correctas. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, hacer la diferencia. Digamos, nosotros no tenemos patrocinio ni del partido, no tenemos patrocinio de alguien empresario ni nada. La única persona de que a mí me está apoyando económicamente es mi esposo, que se lo agradezco mucho, porque él me dice, el compromiso que sea auténtico, que sea para los salvadoreños, que sea para los migueleños, que no sea para una persona determinada, porque ahí comienza a fracasar la política. Y me dice él, por eso yo tuve que emigrar a otro país, por la falta de oportunidades que se dan en nuestro país. Entonces, son cosas de que uno lo lleva. Imagínese, he vivido de cerca lo que es la división de familia, y eso sí lo marca uno, y eso lleva como más fuerza a trabajar por las personas, y más que todo para los migueleños, y llevar proyectos reales. Yo creo que ya los migueleños y todo el salvador, ya no se les da tol con el dedo, como decimos en términos populares. Decía, uno ya tiene que ser más realista, sabemos muy bien que son tres años, y qué es lo que se puede hacer en tres años. Ok, me parece muy interesante ese planteamiento. Antes de entrar al aire, estábamos hablando que el presidente había convocado a una conferencia de prensa, me parece que Máster ya tiene preparado el material. Vamos a ver de qué se trataba la conferencia. Aclarar algo, la oposición se ha encargado, incluso yo he visto con extrañeza incluso, personas que han llegado a entrevistas televisivas, economistas, supuestamente de prestigio, que han dicho, el presidente tiene en sus manos ya el decreto, solo para que lo firme. Y yo digo, ¿de verdad estas personas son economistas? ¿De verdad estas personas saben de lo que están hablando? La asamblea legislativa, y yo siempre he dicho que en política hay dos tipos de cosas que se pueden decir. Está la opinión, que es subjetiva, que depende, oportunamente, del partido, depende de la ideología, depende de la forma de pensar, del grupo que cada quien representa, o en algunos casos, los grupos de interés que cada quien representan. Y luego están los hechos, los que son irrefutables, que ahí están. Es decir, no hay discusión que esto es una mesa, por ejemplo. Puede que te guste o no te guste, pero no hay discusión que mesa es. Entonces, en el tema de opinión, se puede divertir mucho sobre diferentes cosas, la velocidad de ejecución, por ejemplo, y otras cosas que hemos dicho, se puede dar una opinión al respecto. Pero en el tema de que los fondos que están en la asamblea dependen de la aprobación de los diputados, eso es un hecho, no hay una opinión, no puede haber una opinión al respecto. Alguien va a decir, bueno, pero ¿por qué los diputados dicen lo contrario? Bueno, en primer lugar, no es raro que los diputados digan algo que no sea cierto. Pero, para no dar una opinión, como acabo de dar yo, sino que darles hechos, cuando se llevó la propuesta de la distribución de los 250 millones de dólares del préstamo del BID, el cual lleva 96 millones para las alcaldías, un tanto... Sí, de hecho eran 96 millones para las alcaldías, 64 millones para FOPROMIR y 50 millones para FOMILEN. Y había, creo que había un remanente, o ahí se acababa... Eso era... Ok. Y entonces, ahí se llevó a la Asamblea Legislativa, y solo para que vean quién dice la verdad, se presentó a la Asamblea Legislativa, y ojo, y eso ustedes lo registraron, es decir, ustedes mismos pueden ir a buscar en su registro. La Asamblea Legislativa recibe la propuesta de parte del Ministerio de Hacienda de esta distribución del crédito del BID, va a la Comisión de Hacienda, donde están representados los partidos políticos, y le dan dictamen favorable. Es decir, ARENA le dio dictamen favorable a este, a esta iniciativa del Ministerio de Hacienda de cómo distribuir el dictamen favorable, ustedes lo saben, pero para la población que nos está viendo, es básicamente que la Comisión, que la misma Asamblea ha encargado de ver este tema, le pasa al Pleno, bueno, ya nosotros lo revisamos, lo vimos, lo estudiamos, lo discutimos, lo analizamos, y le damos dictamen favorable. Es decir, le decimos al Pleno, voten a favor de esto. Por supuesto que cada diputado es libre de votar o no, pero teniendo el visto bueno de la Comisión, teniendo dictamen favorable por mayoría en la Comisión, y por partidos que representan mayoría en la Asamblea Legislativa, en el Pleno de la Asamblea Legislativa, pues es obvio que ya había sido discutido, analizado, debatido, y aprobado por los partidos políticos. Se aprobó, ustedes lo cubrieron, salieron todos los medios de comunicación, Asamblea Legislativa da dictamen favorable, Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa da dictamen favorable a la distribución del crédito del BID. Incluso llegaron 70 alcaldes aproximadamente a la plenaria esperando que votaran, porque ellos iban a recibir 96 millones de esos 256 millones. Ojo, si quitan los 96 millones de los alcaldes y los 50 millones de Fumilenio, el gobierno es el que menos iba a recibir. Y así fue. Se llevó a la votación, y de repente empezaron a caer las llamadas de esos personajes oscuros que mueven los hilos detrás de los diputados, y de repente les dieron la orden, no voten. Pero ¿y por qué no? Si ya lo analizaron, ya lo discutimos, ya lo debatimos, ya lo aprobamos, ya dimos dictamen favorable, ya lo votamos, ya firmamos el dictamen. El dictamen está en el Pleno y está listo para votar, y tenemos 70 alcaldes aquí esperando los 96 millones. Entonces, para que los alcaldes no les hicieran una revuelta, se les ocurrió engañar a los alcaldes. Y entonces sacaron un documento viejo que ya estaba todavía retirado, ya ni siquiera tenía validez, no solo porque materialmente es imposible, sino porque además ya estaba retirado de la Asamblea y de la Comisión. Ellos le dieron validez de nuevo y dijeron, hey, acá hay 350 millones que se lo sacaron de la nada, de un documento viejo que ya estaba retirado, un dinero que ya estaba asignado a otra cosa y ocupado en otra cosa, e invertido en otra cosa y dicen, de esos 350 millones le vamos a dar 200 y ¿cuánto? 288 millones a los alcaldes, le vamos a dar los 50 millones a Fomilenio y todavía le sobran un par de millones al gobierno. Ah, para los veteranos. No, no importa, porque de todo modo no existe. La cosa es que hacen eso, entonces los alcaldes dicen, bueno, ¿qué preferimos? ¿96 millones o 288 millones? Pues obviamente prefieren los 288. Lo que pasa es que ellos hubieran pensado que eran mejor 96 de verdad y no 288 de mentira. Pero claro, con eso calmaron, que no se le hiciera una revuelta ahí en la Asamblea Legislativa por medio de sus propios alcaldes, los engañaron. Incluso recuerdo el voto de un diputado del FMLN, el diputado, creo que fue el diputado Almendariz, que dijo, vamos a dar el voto, pero ojalá no sea otro engaño. Porque aquí nos han dicho que este dinero está, pero también nos hemos escuchado y nos han asesorado de que este dinero no está. Y ya se invirtió, ya se asignó antes. Vamos a dar el voto por apoyar a nuestros alcaldes, pero no quisiéramos que fuera otro engaño. Y eso fue, otro engaño. Ahora, alguien que dude que fue un engaño, por ejemplo, puede decir, no, no fue engaño. Los diputados siempre dicen la verdad, son buena gente. Ok, yo les quiero preguntar, si había dinero para FOMILENIO y había dinero para el FODES, ¿desde cuándo fue el documento? ¿De agosto es? ¿Se presentó el 24 de agosto? El documento se presentó, presidente, el 22 de julio de este año. Yo asistí a discutirlo por última vez el 24 de agosto. Después de dos meses sin movimiento, ¿lo retiraste? Lo retiramos el 15 de octubre. Ok, pero el documento se presentó el 22 de julio. Ok, el documento se presentó el 22 de julio. Solo póngase a pensar en lo siguiente, si de verdad la asamblea pudo haber dado a sus alcaldes esa cantidad de dinero ahora, se las hubiera dado en julio o se las hubiera dado en agosto o en septiembre o en octubre o en noviembre. Eso es imposible que tenían esa cantidad de millones a disposición y no se le daban a los alcaldes. Punto número uno que los desenmascara. Eso es un hecho, no es una opinión. Segundo hecho que tampoco es una opinión. Si ellos, los diputados de la Asamblea Legislativa, le dieron dictamen favorable en la Comisión de Hacienda a la distribución del préstamo del BID de 250 millones, la cual incluía 50 millones para Fomilenio, ¿por qué le dieron 50 millones de un préstamo del BID si habían 350 millones para repartir? Parece que el presidente lo que está haciendo es sentando una postura respecto al embrollo en el que se encuentran ahorita en la Asamblea con la aprobación de dinero que dicen que está, dicen que no está. Es un dinero invisible que se está manejando porque ¿qué es lo que sucede ahorita? Y el presidente lo estaba diciendo y lo estaba mencionando. Lasimosamente la Asamblea Legislativa quiere dejar quedar mal al presidente porque el presidente dijo vamos a darle a los gobiernos locales para que tengan un desarrollo local por la cuestión de las crisis que se han venido que primeramente es la tormenta vino la tormenta Amanda después vino la tormenta Cristóbal después vino la que acaba de pasar la L que han causado gracias a Dios acá en Oriente no se sintió mucho pero ahí hay una zona costera de que sí se afectaron un poco entonces pero vamos a ver entonces este embrollo lo que sucede es esto lastimosamente la Asamblea Legislativa está viendo más intereses propios yo creo de que es un momento de madurar políticamente y comenzar a ver los intereses de cada ciudadano de comenzar a ver los intereses de los salvadoreños creo de que eso es estar en un estira que te encoge de que te doy te quito que aquí lo tengo que la llevo creo de que es de mire el pueblo ya no como le estábamos hablando ya no se le puede engañar ni mentir o sea los documentos ahí están ahí se ha establecido de que si hubo o no por ejemplo para mí el proyecto de FOMILENIO nos está ayudando al desarrollo vial o sea tenemos acá nosotros un bypass que se está desarrollando vamos vamos a hacer una pausa licenciada cuando volvamos de la pausa continuamos retomamos este tema muy importante yo creo que todo el salvador está pendiente de las declaraciones del presidente y abrimos la línea telefónica para que usted desde su casa pueda también emitir su opinión vamos a la pausa y regresamos en breve Foro TVM un programa de opinión abierto plural e independiente en Foro TVM no tenemos una agenda oculta nuestra agenda son los temas que interesan a los salvadoreños recuerde Foro TVM de lunes a viernes de 6.30 a 8 de la mañana y nuestro reprise 8 de la noche solo por la potente señal de televisión migueleña con cobertura total a nivel nacional ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satellital encuéntranos en el canal 146 TVM Televisión migueleña ampliando su cobertura lo nuevo es recargar y conectarte con un giga por 24 horas más WhatsApp ilimitado por 15 días gratis al recargar tu prepago claro desde 2 dólares chatea comparte sube tus historias fotos y más recarga ahora claro que sí lo nuevo es recarga ahora más WhatsApp ilimitado por 15 días gratis al recargar tu prepago claro desde 2 dólares chatea comparte sube tus historias fotos y más recarga ahora claro que sí chatea m r chatea chatea Bien, gracias por continuar pendiente de su programa Tú Decides, el teléfono en estudio 2639-1499. Puede llamar, puede emitir sus opiniones, hacer preguntas a nuestra invitada esta noche, la licenciada María de Los Ángeles Granados. Hay todo un conflicto en este momento entre diputados, bueno, entre asamblea y ejecutivo. Es que yo creo que aunque no debe de haber un conflicto, porque los intereses que se están ventilando son del pueblo, creo que eso de que está utilizando la asamblea legislativa, de que como te apruebo eso, pero dame aquello, esas negociaciones como antes se habían manejado y se han manejado de que los presidentes habían negociado con asamblea legislativa para que le aprobaran presupuesto, para que le aprobaran préstamo, estaban los maletines, los mencionados maletines negros, que ahora dice el presidente de que él no va a dar ningún maletín negro ni nada, porque ese es un derecho y lo que se tiene que trabajar es para el pueblo y yo creo de que eso es justo, lo que se tiene que, si estamos viendo de que estamos viviendo crisis, tenemos un virus que está matando muchos salvadoreños, es como hacer conciencia a todos los políticos y a trabajar de en verdad para los salvadoreños. Tenemos una llamada, me dicen, buenas noches. Buenas noches, no se escucha. Buenas noches. Buenas noches, caballero, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Mi nombre es Edwin Landaverde, yo resido aquí en San Salvador. Ok, adelante con su comentario Edwin. Sí, fíjense que, bueno, lamentablemente hemos pasado un proceso difícil, todos los salvadoreños, estamos en una situación de la economía difícil, aquí nos tocó tanto grande como pequeño, pues, entonces, tenemos que hacer conciencia, ver los cambios que vienen, sabemos que el presidente, pues, tenemos que agradecerle todo lo que ha hecho de una parte humana, económica, social, se le agradece de todo corazón, pero obviamente ahorita vamos a una campaña política y estamos viendo... Se le cortó la llamada, don Edwin, lastimosamente. Licenciada, si es cierto, él dice que vamos a una campaña política, tiene razón porque oficialmente no estamos en campaña, pero hay sectores de la población que dicen que también el presidente está generando confrontación y división porque perciben los mensajes como de odio, como de... para generar el rechazo de la población hacia los diputados. Es que yo creo que él no está generando rechazos a los diputados, lo mismo es que los mismos diputados han trabajado para que la mayoría de salvadoreños sientan ese rechazo. Yo creo que, lasimosamente, el presidente a veces tiene que tener un poco... tiene carácter y a veces, como él dice las cosas, ¿verdad? De que no, 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 tiene que estar como rogando para los préstamos, tiene que estar rogando para el presupuesto de que no se ha aprobado. A un lado la diplomacia, vamos a hacer las cosas con firmeza, algo así. Correcto. Ok, tenemos una llamada, me dice en estudio, buenas noches. Se cortó. Vamos a ver, me indican cuando entre la siguiente llamada, por favor. Entonces, aquello de ser cortés, de ser de las buenas formas. Correcto. No lo estamos viendo, pero estamos viendo un mensaje más directo de parte del presidente. Es que lo que sucede es esto, y lo vamos a hacer notar. Si el presidente dice, mira, necesitamos esto, viene la asamblea, dice, no queremos, o sea, no estamos de acuerdo y tal cosa, o sea, y cuando se debería trabajar. Es cuando más se han visto comisiones para ministros. Yo he estado de conocimiento de una política antes, nunca había puesto atención tanto, pero todo el mundo se queda con ese fenómeno, porque hay tantas comisiones ahora. Perdón, tenemos llamada, colgó, colgó, ok. Me decía. Ok, como hemos visto en los gobiernos anteriores, a los ministros no se les hacía comisiones especiales. Ahora se les está haciendo comisiones especiales al ministro de Salud, al ministro de Hacienda, al ministro de Seguridad, o sea, todo lo que puedan hacer de comisiones especiales cuando deberíamos de ver la manera como en verdad se está trabajando. Creo de que comencemos a hacer un enfoque como, imagínese, estuvo este señor Parker, que yo, como dice, como persona, pero como hay que verlo del enfoque político, él goza de un fuero, ha estado investigado por ciertos delitos y ahí está, feliz. Tenemos llamada, me dicen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Soy Mario, de la ciudad de Santa Ana. De Santa Ana. Don Mario, adelante con su comentario. Sí, eso es de que, primeramente, saludo allá a la señora, a la abogada. Gracias. La felicito porque también toda mi familia es de San Miguel, especialmente de Nueva Guadalupe. Este, yo tengo una intolerancia ahí de lo que le tiran al presidente. Pues, nosotros, todos en mi casa, toda mi familia somos Nuevas Ideas. Desde que nací el partido, pues, nosotros ya somos parte de Nuevas Ideas. Ok. Aquí en la ciudad de Santa Ana, vinieron a una reunión, aquí en mi colonia, vinieron a una reunión unos diputados y dijeron de que iban a arreglar las calles. Y lo que han hecho es que han tirado tierra, media calle, han abierto las calles y las tienen patas arriba, perdón por las palabras, pero son unos diputados irresponsables que no saben ni lo que hacen. Sí, este, la carretera donde pasan los vehículos, pues, donde pasan los buses, está llena de tierra, no hay paz, usted pasa por un ladito ahí, con la gana que pasó encima y con tanta enfermedad, pues, nos sentimos incómodos. No, 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 no estoy entendiendo muy bien, don Mario. Por eso vamos con todo, primeramente Dios, con Nueva Ideas. Felicitaciones, señora abogada. Gracias. Vamos a contar la manera de que ganemos. Gracias. Y adelante, yo aquí los oigo por la tele. Muchas gracias, muchas gracias, don Mario. Felicitaciones, Dios nos los bendiga a todos ahí. Muchas gracias. Al final no le entendí porque dice que los diputados llegaron a ofrecer a reparar la calle, pero no... Pero no la repararon. No, 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 pero no les compete a ellos hacer eso. Claro, y es que a veces la gente se equivoca, piensa que los que vamos como candidatos a diputados, el trabajo de nosotros es andar como dando sillas, regalando planchas, regalando calles, no. El trabajo de un diputado es crear, derogar leyes que vienen a beneficiar a los salvadoreños, no ser leyes estériles como las que hemos hecho, como las que han hecho esos diputados, de que lasimosamente han hecho leyes donde no han beneficiado a la minoría. Bueno, quiero decir, a la gran mayoría, si no han beneficiado a la minoría. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Y es algo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Ver la manera como en verdad podemos crear unas leyes, crear espacios. Imagínense alguien, una área muy vulnerable, los vigilantes. Los vigilantes, esas personas trabajan 24 horas. Sí. La ley laboral no los está favoreciendo, no hay una regulación. A muchos de ellos no les están pagando la nocturnidad, como debería ser. Correcto, como debe de ser. O sea, ellos les dan un sueldo de 300 dólares. 300 dólares. Cuando no debería ser así, cuando veríamos de que esas empresas que se dedican a contratar a esas personas, como vigilantes, porque ellos, a ellos sí les pagan bien, o sea, porque ellos subcontratan a esas personas. Claro. Pero como Estado, ¿cómo vamos a velar por los derechos de estas personas? O sea, tenemos que hacer leyes que en verdad beneficien a estas personas. Tenemos una llamada, me dicen, buenas noches. Buenas noches. Caballero, ¿cuál es su nombre y de dónde llama? Buenas noches, caballero. Un saludo muy especial a la licenciada allí. La felicito por la valentía que ha tenido. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Humberto. Le hablo de Santa Ana también. De Santa Ana. Qué gusto. Adelante con su comentario. Sí, este, tengo 77 años ya. Ok. Ya yo he vivido un montón de periodos de tanto sinvergüenza, porque no me puedo decir otra cosa. Ajá. Y yo le digo a la licenciada allí que ya es tiempo de trabajar por el pueblo, no llegarse a aprovechar como aquí en la asamblea, que es un puesto de aprovechados, ¿verdad? En un tiempo cuando el ingeniero Duarte, yo trabajé con él, y lo que estoy viendo yo que si él, desde donde esté el cielo, no sé dónde, le va a dar vergüenza ver a ese diputado que tienen allí, ese parque. Que, así como él, hay muchos señores ahí que son basura, discúlpenme la palabra, pero a veces, lo que le puedo decir, licenciada, es que el pueblo está con ustedes. Gracias. ¿Verdad? Y que vamos adelante, toda mi familia está con ellos, somos 19 de la familia. Así es que adelante y no desmayen, porque nosotros los vamos a apoyar. Buenas noches y cuídense mucho. Dios les bendiga. Buenas noches. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias, muy mal. Licenciada, en torno a lo que se podría definir como intentos de entorpecer el trabajo de los ministros del presidente, con estas interpelaciones, detrás de las interpelaciones hay argumentos que pareciera que son muy válidos. ¿Quién nos puede decir? Tal vez las personas, pocas personas que a veces pueden decir que tal vez los argumentos son válidos, lo que sucede es eso, las comisiones dicen de que deben darse una rendición de cuentas, rindan las cuentas, dicen los números y si se avisa cuando llegan ellos a la plenaria, ¿qué hacen nuestros diputados? Y voy a decir nuestros porque nosotros tuvimos elecciones, ¿no? Les dan las espaldas, o sea, están de espaldas, están conversando, no ponen atención a lo que se está viendo, o sea, y ya después comienzan a hablar de manera estéril. Ok. Tenemos llamada, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, caballeros. ¿Su nombre? Aquí le saluda don Manuel Quintanilla, de San Vicente. De San Vicente, don Manuel. ¿Cuál es su comentario? En primer lugar, felicitar a su invitada, que van a expresar con nuestro gran partido glorioso Nuevas Ideas, que con sacrificio y esfuerzo se logró escribir, ya que le pusieron miles de obstáculos a nuestro presidente, simplemente eliminando a ACV, irrumpiendo, pues, brincándose los artículos constitucionales, porque recuerden que la constitución manda que donde un diputado representa un partido, no puede ser eliminado, y ahí estaba don Juan José Martel. Y, bueno, nos permitieron escribir, gracias a Dios, pues, ganan los dios de paz, para que nuestro glorioso presidente de la ISP, pues, la ISP, la ISP, con el apoyo del 98% de todo el salvador y el mundo alterno. Correcto. Ok. Muchas gracias, don Manuel Quintanilla. Un saludo para toda la gente de San Vicente que está viendo Tú Decides. Bueno, colgó. Ok. Pareciera, por lo que se puede ver en redes sociales, por las llamadas de las personas que están pendientes del programa, que este 28 de febrero va a haber una fiesta cien. Cien. Se va totalmente cien. Lo que el pueblo necesita, y de verdad, yo soy parte del pueblo, por eso me hice parte de Nuevas Ideas, lo que nosotros queremos es en verdad trabajar, que en verdad alguien llegue a trabajar, no a querer ver la manera que va a ganar. ¿Cómo ve usted el comportamiento de la gente, ya que está visitando a diario el territorio? Fíjese de que, gracias a Dios, por ejemplo, ahora tuve la oportunidad de estar en Carolina, la gente lo está aceptando a uno bastante, hay ese cariño, pero también está ese recelo, vas a hacer lo correcto o no vas a hacer lo correcto, y eso está bien. Yo siempre digo, ciudadanos, seamos votos de esos de que vamos a decidir, y vamos a decidir por ese rostro, no por el partido. Y cuestionemos. Correcto. Ok, ¿tenemos llamada, me dicen? Buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Cuál es su nombre y de dónde llama? Mi nombre es Manuel Alegría, y hablo de aquí de Santa Cruz, Michalpa, Bucatán. Adelante con su comentario, Santa Cruz, Michalpa. Sí, quería comentar. Diga. Hay un hecho, más bien un dicho que dice, una mentira mil veces dicha se convierte en verdad. Y hay veces, nosotros los humanos somos bien receptivos. Y parece que una mentira mil veces dicha se convierte en verdad, tanto como nos dice el señor presidente que tenemos, va. Nos dice cosas que, o sea, a conveniencia. Pero no solo él, tanto los como los políticos, que son diputados, ministros. Y ejemplo de eso es el señor que habló hace un rato que dijo de que los diputados basura. Entonces, yo pienso que todos los seres humanos nos merecemos respeto, aunque seamos malos. Bueno, vaya, entonces, pero como la forma de nuestro presidente, que dijo que eran unas ratas, que eran unos malditos, que eran unos delincuentes, pienso que no es la manera de un funcionario del alto calibre de nuestro presidente, si es nuestro presidente. Óigame, yo voté por el presidente de Nayib Bukele, y dije yo, si la ley le permitiera que él se volviera a reenganchar, como decimos comúnmente, con gusto lo haría. Pero eso lo pensé durante cuatro meses. Pero hay un dicho que dice que luego de un tiempo las personas sacan las uñas. Entonces, él, el pasado como unos, digamos, unos seis meses, hizo eso, que le estoy diciendo, sacó la uña. Y ya no, yo pensé que iba a ser diferente a los demás cuando le dijo que iba a ser historia, y que iba a ser diferente a los demás. Pero él se ha convertido en alguien, y en alguien que está imitando a los mismos de siempre. Porque el no rendir cuentas. O sea, como hay un dicho que dice, el que nada bebe, nada teme. Está privatizando o escondiendo toda la información de todos los ministerios. Y el pueblo, por supuesto, que tenemos que saber en qué se está gastando el dinero. Y es cierto que son préstamos, pero al final lo va a pagar hasta el niño que anda en el vientre de una madre. Entonces, por eso necesitamos saber en qué se está gastando. Otra cosa. La invitada ahí, que la felicito por estar en su programa, no ha dicho, ahorita no ha repetido el mismo discurso del señor presidente. Pero todos los que van de candidato, ya sea alcalde o diputado, no hacen más que repetir. No tienen criterio propio, pues, no tienen, como se llama, pensamiento propio. Solo son una repetidora del señor presidente de la república. No seamos diferentes. Vaya, imagínense, ¿por qué no, como dijo aquel día un televidente, ¿por qué no lanzarse por una candidatura independiente para no deberse a una cúpula? Porque todos los partidos son así. Y yo dije, yo dije, cuando pasaron los 20, para que no vea que no soy político, cuando pasaron los 20 años de ARENA, sentí eterno. Vienen 10 años del SMLN, eterno. Y otros 5 años eternos. Puchica, quizás este yo, yo tengo 50 años, me voy a morir y jamás voy a ver un político honesto. Son raros contados los que son honestos, pero cuando, vaya, no estoy diciendo que solo ellas, pero vienen todos y van a trabajar por el pueblo, todititos. Si no hay nadie que va a hacer nada en contra del pueblo, solo lo bueno, solo lo bueno. Oiganme, lo último que le quiero decir es que a uno de pobre, yo soy un campesino que vivo en el campo, valga la redundancia, pero aquí como que si no valiéramos igual que los que viven en la ciudad, a nosotros nos dieron unas bolsas con diferentes clases de alimentos, pero en la ciudad han dado unas cajas que tienen otra clase de alimentos, si me entiende, traen cosas mejores, pues, y nosotros comemos igual que los que viven en la ciudad, porque mi esposa tiene una hermana que vive en la ciudad y por eso le digo con propiedad, allí le llevaron unas cajas que llevaban chocolate, llevaban cereal, leche de la buena, y aquí, o sea, son las mejores, muy diferentes a las que nosotros nos dieron. Le agradezco mucho por su llamada, por cuestiones de tiempo vamos a... ...que los que vieron en la ciudad y... Por cuestiones de tiempo, lastimosamente, tenemos que finalizar la llamada. Muchas gracias, don Manuel Alegría, desde Santa Cruz, Michapa. Tengo que hacer la pausa, volvemos con sus comentarios. Correcto, por supuesto, gracias. Ok, volvemos en breve. ¡Suscríbete al canal! Foro TVM Foro TVM, un programa de opinión abierto, plural e independiente. En Foro TVM no tenemos una agenda oculta, nuestra agenda son los temas que interesan a los salvadoreños. Recuerde, Foro TVM de lunes a viernes de 6.30 a 8 de la mañana y nuestro reprise 8 de la noche. Solo por la potente señal de televisión migueleña con cobertura total a nivel nacional. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146. Encuéntranos en el canal 146. No quiero que vuelva la vieja política. Corrupción y falta de transparencia. Los migueleños de bien saben una vez más lo que quieren. Bien, continuamos en Tú decides, emitiendose lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche. Hay llamadas, muchas llamadas a favor y la última llamada, don Manuel, que lastimosamente tuvimos que finalizar por cuestión de tiempo, pero hacía señalamientos muy puntuales, decía que el presidente también tiene que ser cuestionado de alguna manera y los ministros tienen que ser cuestionados también. Claro, es que es parte de la democracia. Yo creo que si no comenzamos a cuestionar y no comenzamos a decir qué está pasando, qué no está pasando, no volveríamos a una dictadura. Lo importante es que todos los salvadoreños, y yo se lo digo siempre, siempre usemos esa voz que nosotros tenemos, esa democracia, porque ya no estamos en el tiempo de los 80, de los 70, donde eran oprimidas las decisiones que se tomaban o lo que usted decía. No, ya estamos en un tiempo de que hay una libre expresión a nivel total, que hay sanas redes sociales de que usted puede decir todo lo que usted quiere a una figura pública, no a todos. O sea, también tenemos que respetar, como dice también un televidente, que hay que respetar también la vida privada, hay que respetar también a la forma de dirigirse hacia otras personas, porque nosotros también vamos a querer respeto. Pero sí, hay que comenzar, como dicen, a darle, no todo decir que sí, o sea, hay que ser un poco crítico. Ok, tenemos llamada, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, gracias a Dios. A Dios le agradecemos porque tenemos un presidente, el presidente de toda la historia. ¿Cuál es su nombre, caballero? José Molina. ¿De dónde llama? De aquí, San Miguel. De San Miguel, adelante. Bueno, el mejor cliente, y damos gracias a Dios que el cliente ya tiene la vacuna, pero la vacuna más especial es la que le va a poner a la Asamblea, el propio 28 de febrero. Esa vacuna la va a poner el pueblo. Entonces, pero la ayuda que le va a poner la doble vacuna va a ser a Parque, la gente urbina, y a la... Aquí, el más especialista, a la corona, doble vacuna, una a una, porque ese virus la tiene muy fuerte en la Asamblea. Pero gracias a Dios que hoy ya con un nuevo presidente necesitamos diputados porque acaban con el gobierno. Nosotros somos como... Siempre contamos aquí de familia que todos estamos con nuevas ideas. Les pedimos a la señorita que estamos con ellas. Gracias, Pablo, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, don José Molina, de San Miguel. No, mire, eso es lo importante. Yo lo que por eso les digo a todos los migueleños, voten por los rostros. Por rostros. Porque es algo de que tenemos que comenzar a nosotros a hacer. Porque eso es importante de la bandera. No voy a decir... Yo como orgullosa de mi bandera, no voy a negar mi bandera, que es algo de que el partido que tiene, que comparte mis principios, que comparte mis valores y que lo que queremos es trabajar. Y por eso nosotros no tenemos ni ideología política, no somos ni derecha, no somos ni izquierda, no somos ni centro, ni nada. Si no, nosotros somos los que vemos es lo que el pueblo necesita. Vamos a trabajar para el pueblo, por una ideología política. Pero al final, ¿qué tan importante se vuelve posicionarse en una línea ideológica? Ajá, no, yo creo que al final nos hemos dado otra vez de la historia de que posicionar una ideología política, lo hemos dicho de la derecha, lo hemos dicho de la izquierda, y no ha dado un resultado. Y por eso en nuevas ideas nosotros no tenemos ninguna ideología política. Lo que queremos es transformar la política y hacer las cosas correctas. Ok. Tenemos llamada, buenas noches. Buenas noches. Caballero, ¿de dónde llama? ¿Cuál es su nombre? Me llamo de San Salvador. De San Salvador, ¿cuál es su nombre? Abraham Rodríguez. Don Abraham, adelante con su comentario. Fíjese de que me voy a felicitar por el programa de antemano. Muchas gracias. Pero, pues, yo pienso que ya es el momento. Yo pienso que la gente verdaderamente, pues, ya está cansada, ¿verdad? El pueblo salvadoreño raramente ya abrió, como dicen los ojos, pues ya no se le puede mentir más, ¿verdad? Hace mucho, mucho tiempo, muchos años que solo detenen a ti mismo totalmente de todos estos partidos de siempre, ¿verdad? Y ya que tenemos a alguien que verdaderamente es una persona positiva o una persona con... Le voy a pedir, le voy a... Don Abraham, le voy a pedir que le baje un poquito de volumen a su pantalla. Bueno, cómo no. Ahí sí, ¿verdad? Bueno, a ver, me decía. Sí, yo creo que el trucamento es que verdaderamente es el momento de hacer cambios en el país. Y hay demasiados sufrimientos. El país ha sufrido demasiado, la gente ha sufrido demasiado. Yo pienso que hay que darle la oportunidad a alguien que realmente tiene buen sentimiento y que piensa en la mayoría. Eso es importante. Que hayan cambios, que hayan ideas, que verdaderamente beneficia a la mayoría. Y es el momento de apoyar a la mayoría de las ideas. Gente con... 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 Positivismo y con... Con positivo, de una forma excelente, ¿verdad? Con amplitud. Yo en la persona, me digo, yo vengo de examinar, tengo 60 años y vengo de ver ese fin de cambios a través de la historia del país. Me he enfocado siempre en estar en la necesidad de, verdaderamente, en la gente. en un ángulo diferente pero verdaderamente nunca se ha visto un cambio de parte de los gobiernos que sea verdaderamente positivo para la gente para la mayoría por lo menos ahora ya se está viendo hay alguien que verdaderamente está bailando por la necesidad de la mayoría muchas gracias don Abraham y que en la asamblea haya gente que sea propositivo que yo idea que verdaderamente va a ser la pena la verdad, así que adelante ahí pues la licenciada y hay que hacer el cambio de este país lo importante es para que tal vez no nosotros que ya tenemos cierta edad avanzada sino para las nuevas generaciones nuestros nietos, nuestros hijos que verdaderamente tenemos un país que verdaderamente valga la pena muchas gracias por su llamada en la mayoría, así que felicidad y éxito ahí por el programa muchas gracias muchas gracias, buenas noches lastimosamente se nos termina el tiempo verdad ni se sintió sí y eso es lo que yo le estaba diciendo a él de que vengo bien cansada porque vengo desde Carolina subimos allá con la comunidad o sea pero fue muy amena de verdad este es bueno escuchar a la a la población y es muy cierto el presidente necesita diputados para tener una una gobernabilidad para tener un presupuesto de que le digan mire pues imagínense tenemos un presupuesto de que va a dar mil trescientos millones solo la educación así no se había dado eso en la historia vamos a ya va a tener vamos a tener dos campos o sea uno en Chalate y otro en el departamento de Morazán que para mí es muy importante porque si me dicen a mí para mí que serían otro aquí en San Miguel en la zona norte porque vengo de allá ahora estaba platicando con varias jóvenes y lo primero que me dicen acá en Carolina tenemos dos caminos o ser agricultoras o emigrar triste triste y duele porque a veces uno dice a mí me costó porque yo estudié becada todo todo ha sido muy muy difícil para mí pero siempre me dicen la tienes cuesta arriba cuando quedé en mi casilla que es la última casilla me dijeron bueno cuando inicié las elecciones me dijeron las internas la tienes cuesta arriba ahora que estoy aquí en estas populares pues me dicen la tengo cuesta arriba o sea todo siempre en mi vida y yo les digo mejor porque cuando uno está acostumbrado a trabajar todo entre más le dicen cuesta arriba como más ganas le da para trabajar más motivación hay claro y yo le digo a Dios siempre no me cambies el corazón que tengo y de verdad le oro todos los días y me dan la oportunidad primero Dios y el pueblo migueleño de llegar a la asamblea legislativa no cambiar mi corazón primeramente porque mis raíces vienen de una fundación por mi fundación tengo una fundación que se llama corazón de madre corazón de madre que nos dedicamos especialmente solamente a los niños con discapacidad pero lastimosamente que ahora estoy en política pues he tenido que hacerla a un lado para que se vea de que no utilizamos la cuestión de las donaciones y de verdad le agradezco a todas las personas que nos donan Anthony, Johanna, Don Jorge me donan de varios estados de Estados Unidos me donan hasta de Nicaragua varias personas o sea me han donado de varios lugares que de verdad se los agradezco a todos que yo sé que están pendientes de la fundación pero lasimosamente por la cuestión política tuve que serla a un ladito porque hay que respetar yo soy una persona muy respetuosa así como estábamos hablando del inicio detrás de cámaras como decimos de que lo que queremos hacer nosotros es una política diferente no ser esa política de que insultar agredir no no es necesario insultar agredir a alguien para decirle que está haciendo un mal trabajo y la asamblea legislativa está haciendo un mal trabajo lo siento mucho los seis diputados que están en la asamblea legislativa que nos representan a los migueleños no me siento representada no me siento representada por las mujeres que están en la asamblea legislativa porque siento de que se han limitado y han hecho más un popurrí político que unas verdaderas políticas que es crear leyes para los salvadoreños y especialmente para los migueleños yo creo de que fíjese de que esa época tuve una reunión con el director de Proeza y se vamos hablando sobre las inversiones y yo le digo ¿por qué las inversiones no se van para Oriente? ¿por qué no se van para San Miguel? ¿por qué no llevar un call center? ¿por qué no llevar empresas? porque antes había empresas acá en Oriente o sea nuestra San Miguel estaba industrializado ¿por qué dejamos eso abandonado? ¿por qué dejamos que esas empresas se fueran para Occidente? bien ¿por qué no traerlas de nuevo? quiero agradecerle por haber aceptado la invitación hemos conocido un poco acerca de la visión de país y un poco de sus análisis de la coyuntura política actual hemos conversado con la licenciada María de los Ángeles Granados casilla número 6 espero contar con su presencia en futuros programas claro que sí veces que usted me invita estoy totalmente abierta yo creo de que lo habíamos hablado de que esto es una cuestión que la política no divide al contrario debe de unir porque si las personas piensan diferentes a nosotros van a ser nuestros enemigos no al contrario somos salvadoreños ante todos tenemos que fijarnos con eso somos salvadoreños no importa la ideología política que tengamos lo importante es hacer lo correcto y lo correcto es para el favor del pueblo salvadoreño y especialmente para nosotros los migueleños ok muchas gracias amigo televidente no se pierda su programa en la siguiente emisión este miércoles ya pasado mañana a las 8 de la noche con un nuevo invitado no se lo pierda soy Mario Berríos y esto ha sido Tú decides el día siguiente cuando supo los resultados preliminares continuamos teniendo la mejor relación posible con el gobierno del presidente Trump que actualmente es el gobierno legítimo de Estados Unidos a partir del 20 de enero lo será el gobierno del presidente Biden y tendremos las mejores relaciones posibles con el gobierno del presidente Biden con el tema de COVID si hemos tenido un ligero incremento en contagios el ministro de salud yo le pedí que hay una conferencia presa entiendo que hay una conferencia presa al respecto porque hemos detectado dos cosas el incremento en los contagios si ha habido llevamos varios días arriba de 200 pero el incremento no es tan alto comparado con algo que me preocupa un poco más y es la cantidad de personas mayores que están llegando enfermas a los hospitales es decir si ustedes ven la ocupación hospitalaria es casi la misma por ejemplo el hospital de El Salvador de las mil camas de cuidados intensivos que tiene disponibles solo tiene utilizadas 300 si tiene las mismas 700 camas solo ahí disponibles son las mismas yo todos los días pregunto cuál es la ocupación y la ocupación fluctúa así es decir sube 10 baja 10 no hay más ocupación en los hospitales o algo que sea relevante el problema es que los pacientes que están llegando son de mayor edad que antes y creemos que probablemente puede haber el relajamiento de las medidas recordemos de que antes los mayores de edad tal vez estaban cuidando más estaban usando más mascarilla salían de la casa o sus nietos o sus hijos los visitaban con más cuidado creemos por los números que se ha relajado esas medidas demasiado y eso está causando que tengamos más pacientes de una edad mayor y eso trae una tasa de mortalidad mayor porque obviamente el COVID puede matar a cualquiera pero es muchísimo más riesgo que le de alguien de 60 a 70 ya no se diga 80 años o mayor a que le de alguien de 30 por ejemplo de la misma manera de las otras comorbilidades como por ejemplo diabetes hipertensión obesidad mórbida y otras cáncer etc insuficiencia renal que incrementan la posibilidad de muerte entonces lo que si hemos visto y el ministro lo dijo en la conferencia de prensa es un pequeño aumento digo pequeño no porque lo estoy minimizando ojo sino porque tampoco quiero decir más de lo que es es posible que ese aumento crezca ahorita estamos en la más o menos en 200 y pico diarios la tasa de ocupación hospitalaria es más o menos la misma ha crecido un poco pero si tomamos en cuenta lo que hemos visto el comportamiento de la población llenos en los lugares aglomeraciones etc cualquiera esperaría que fuera un poco más incluso no lo es creo que juega mucho factor el uso del tapabocas yo el sábado pasé por un parque el parque estaba lleno de gente me preocupé bueno igual me preocupa pero hay dos cosas que me reconfortaron una de ellas es que estar en un parque es mucho más tiene mucho menos peligro que estar en un lugar cerrado está al aire libre está recibiendo sol vitamina D es un estilo sano de vida etc y hubo otras dos cosas una era que la gente iba en grupos familiares se nota pues porque digamos en un caso se veía una señora mayor con una señora menor y tres niños asumo que era la abuelita la mamá y los hijos no lo puedo saber pero se asume y un 70% de la gente andaba a tapabocas andaba a mascarilla eso sabemos que reduce increíblemente la cantidad de contagios no es lo óptimo pero entendemos que la gente tiene que hacer su vida ahorita no estamos considerando nuevas restricciones pero estamos monitoreando de cerca el crecimiento en los contagios que si lo ha habido y estamos monitoreando de cerca el crecimiento en la ocupación hospitalaria que no la ha habido aún pero lo que si nos preocupa es la edad de los pacientes que eso está subiendo la tasa de mortalidad no es lo mismo tener 10 jóvenes enfermos que tener 10 adultos mayores enfermos la posibilidad de muerte es mucho mayor así que decirle a la gente las vacunas están en camino pero uno todavía no han llegado se va a empezar a vacunar con un criterio de que tenga más riesgo menos riesgo esto va a tomar tiempo no en El Salvador sino en el mundo y mientras tanto pues las medidas son las mismas y al final de cuentas yo tengo que trabajar tengo que salir tengo que ir a comprar tengo que hacer mi vida ok pero por lo menos utilice la mascarilla si las dos personas utilizan mascarilla es decir por ejemplo si yo estoy usando mascarilla y hablo con con el ministro y los dos estamos usando mascarilla la 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 posibilidad de contraer el virus aún si los dos uno de los dos tuviera estuviera positivo de COVID sin saberlo es del 95% es decir se reduce 20 veces la posibilidad con solo el uso de mascarilla ojo veo que algunos de ustedes usan mascarilla geno 95 geno 95 esas que son las mejores pero cualquier mascarilla funciona otros tienen mascarillas de tela otros tienen mascarillas quirúrgicas cualquier mascarilla funciona ah pero funciona más si otra funciona más que otras hay otras especiales que tienen otros tipos de filtros pero cualquier mascarilla sirve una sirve más que otra pero cualquier mascarilla sirve un pedazo de tela sirve porque sabemos que el virus se transmite por las micro gotículas y las gotículas se detienen en cualquier pedazo de tela aunque el virus en teoría tiene un tamaño menor que el poro de la tela las gotículas en las que viaja el virus no entonces esas gotículas son las que se detienen en las mascarillas bueno no estoy usando ahorita obviamente para que el pueblo se me pueda escuchar pero por eso todos ustedes tienen una apuesta eso en el tema de COVID hacerle la petición a la población el virus sigue acá no ha bajado el virus por la noticia de las vacunas eso solo quiere decir que hay esperanza para el futuro próximo pero hoy por hoy la misma amenaza del virus que había hace una semana existe ahora así que no relajemos las medidas si tenemos que trabajar y hacer nuestras actividades hagámosla pero el lavado de manos si él usa mascarilla entre todos reduce el 95% con solo que hagamos eso podemos reducir muchísimo la probabilidad de contagio y por ende la mortalidad y por favor cuidemos a nuestros mayores de edad y a las personas que tienen comorbilidades como insuficiencia renal obesidad mórbida cáncer hipertensión crónica etcétera tratemos de cuidarlos más porque son las personas que son más propensas a fallecer de COVID muchas de las otras personas pudieran tener síntomas leves o incluso no sentir síntomas y tener menos síntomas con la gripe pero las personas con comorbilidades sí es más hay que cuidarlas más continuamos con Nelson Rentería de Reuters buenas noches presidente y a su equipo de funcionarios presidente qué va a pasar con los acuerdos que el salvador firmó con el presidente Donald Trump como el llamado tercer país seguro y si el salvador está dispuesto a reestructurar estos planes o los va a suspender o los va a renegociar cuál es su visión sobre este tipo de programas que se firmaron con el presidente Trump muchas gracias gracias bien nosotros como lo dijimos vamos a trabajar con el gobierno de Estados Unidos el acuerdo de tercer país seguro que se vieron que fue tan criticado por muchos medios de comunicación hasta ahorita una sola persona no ha venido al país con base en ese acuerdo y nos trajo muchos beneficios es decir fue una negociación que le trajo muchos beneficios al país y el país ha pagado cero dólares por ese acuerdo y ha tenido cero prácticamente acciones o responsabilidades que ha tenido que hacer con base en ese acuerdo porque la idea era tener personas que solicitaran asilo en Estados Unidos pero hasta el día de hoy ustedes lo pueden verificar no hay una tan sola persona con ese estatus en El Salvador sin embargo fue una solicitud del gobierno de Estados Unidos y nosotros estuvimos de acuerdo en firmar la nueva administración pudiera tener una agenda distinta en ese tema y pues lo vamos a discutir con ellos si ellos lo quieren continuar si lo quieren modificar si lo quieren anular de mutuo acuerdo va a ser una negociación que tendremos que tener con la nueva administración como lo dijimos en la pregunta anterior nosotros vamos a trabajar de la mano con nuestro aliado socio y amigo natural que es los Estados Unidos y el gobierno que ellos elijan y vamos a trabajar de la mejor manera posible y pues ellos con su nueva agenda que traerán en el tema migratorio pues nos dirán y de ahí partiremos a la negociación si ellos quieren anularlo modificarlo en qué forma modificarlo si fuera o mantenerlo hoy por hoy es un acuerdo que no le ha costado nada al país y le ha traído muchos beneficios pero si la nueva administración quiere cambiarlo o anularlo pues estamos anuentos a escucharlo y a firmar cualquier acuerdo que le traiga beneficios a los salvadoreños hemos finalizado en este momento bueno si ya no hay preguntas solo quería hacer dos temas uno es de que hoy recibimos la noticia de que la sala de lo constitucional declaró inconstitucional la elección del consejo superior de salud pública y de la junta de vigilancia de la profesión médica la junta de vigilancia la profesión de enferma química psicología bueno un montón veterinaria odontológica etcétera y le da un año de más de plazo a las actuales autoridades que ya iban para afuera ya habían terminado su periodo y iban a entrar las nuevas autoridades nosotros pues obviamente no nos vamos a meter y respetamos las resoluciones de la sala en el sentido la respetamos en el sentido que la vamos a cumplir no es que respetamos no es que estamos de acuerdo con su criterio sin embargo nos preocupa a manera de mensaje pues nadie se preocupa nadie está diciendo que no vamos a las sentencias se cumplen pero nos preocupa el hecho de que el argumento que se esgrimió para aprobar la ley que la sala acaba de declarar constitucional después de la controversia que nosotros llevamos con el veto fue que el argumento que tuvieron los diputados para aprobar ese decreto que le daba un año más de vigencia a un plazo que se terminaba era que no quería exponer a los gremios de salud pública a unas votaciones por el tema del COVID por el tema del posible contagio pero como no se había resuelto la controversia las elecciones se llevaron a cabo y los gremios fueron a votar y los médicos votaron por su junta de vigilancia y los odontólogos votaron por su junta de vigilancia y los de psiquiatría de psicología de todo de veterinaria etcétera votaron por su junta de vigilancia democráticamente y eligieron las autoridades que ellos quisieron elegir protegerlos de COVID si ya pasó la elección entonces no tiene sentido el argumento parecería más bien que lo que quieren es proteger a las actuales autoridades que se queden un año más pero con qué argumento es decir ok tienen el poder de hacerlo está bien nosotros yo estoy diciendo el comentario pero si el objetivo era proteger a las personas a los trabajadores de la salud que no fueran a votar pues se hubieran aprobado antes o lo hubieran declarado constitucional antes pero ya votaron ya se eligieron ya sabemos quienes ganaron y ahora evitan con esta sentencia que tomen posesión las nuevas autoridades y ordenan que las anteriores autoridades se mantengan un año más en el cargo cuando las elecciones ya pasaron es decir a mí en lo personal y de nuevo no estoy diciendo que no se va a cumplir la sentencia para que lo quieran estirar simplemente como opinión creo que tengo derecho a la opinión me parece un abuso y me parece además un irrespeto a la democracia porque la democracia no solo se debe respetar cuando nos gusta el resultado sino siempre y eso de haber esperado el resultado de las elecciones y una vez ya tabulados los votos contados ya sabiendo a quienes eligieron los médicos a quienes eligieron los enfermeros a quienes eligieron los psicólogos a quienes eligieron los odontólogos y ahora que probablemente no les gustan las personas que eligieron deciden ¿saben qué? para protegerlos del COVID de una elección que ya pasó vamos a no permitir que entren las nuevas autoridades que ustedes eligieron democráticamente y vamos a dejar a las que ustedes no eligieron que se quede un año más del periodo que les quedaba ¿alguien siente que eso tiene lógica? es decir ¿de verdad esto? yo no sé es decir ¿será solo por contrariar al gobierno? ¿será porque de verdad sienten que deben de conservar la mayor cantidad de poder posible en las instituciones que no están en el ejecutivo es una sentencia absurda no tienen ninguna ninguna lógica ni sentido común se va a cumplir claro son los que las emiten pero yo le pregunto a los salvadoreños le pregunto a los gremios que han sido burlados en sus elecciones a todos los que votaron por estas por sus juntas por lo que ustedes quieren que los representen en la junta de vigilancia de las profesiones y en el consejo superior de salud pública yo le pregunto ahora la sala dice que sus votos no valen nada que su elección no vale nada que las autoridades actuales se tienen que quedar un año más y que la gente que ustedes eligieron ya no puede tomar posesión me preocupa porque si hacemos ese tipo de violaciones a la democracia en cuestiones pequeñas en número grandes en calidad pero pequeñas en número pues que violaciones a la democracia no pudieran venir en futuras sentencias de elecciones más grandes en número como las elecciones de alcaldes y diputados que vienen para el próximo año entonces ya que algunos medios no todos aquí veo un montón de medios pero hay dos o tres que siempre tratan de estirar las cosas y dicen ah sí dictadura y tal yo les quiero preguntar ¿quién está tentando contra la democracia realmente? nosotros observamos las elecciones las vimos votaron y ya los que interfieren en la democracia son otros interfieren con un pretexto que ya no se puede esgrimir como evitar que se contagien si ya pasaron las elecciones ¿para qué? ¿para dejar a las autoridades anteriores? es decir ojo porque muchas veces hay mucho escrutinio y está muy bien y esa es su labor la labor de la presa felicito hagan mucho escrutinio en el ejecutivo pero no se les olvida hacer escrutinio en los otros lados porque en sus caras se están pasando las cosas y no hay ni siquiera un artículo o alguien que miren pero eso es una violación a la democracia o esto es una dictadura nada silencio como que fuera algo normal es más esperando más bien si nosotros vamos a hacer algo entonces para noticias no vamos a hacer nada pero creo que sí deberían resaltar los golpes a la democracia que se están dando de parte de otros órganos donde están y el otro tema es que mañana está la votación que básicamente como ustedes saben creo que nadie está de los que está aquí no sabe que es una votación arreglada y que ya tiene los argumentos de la defensa lo cual es una violación al al debido proceso y a la presunción de inocencia ah no es que eso se va a definir en un juzgado dicen bueno y con el caso de Norman Quijano por qué no lo no lo quitaron el fuero y que se viera su presunción de inocencia en el juzgado no porque el diputado Norman Quijano dijo yo no confío en el sistema de justicia en el país y nadie dijo nada nadie dijo el diputado Quijano dice que no confía en el sistema de justicia en el país no se quedaron callados los diputados vinieron porque no confiaban querían proteger al diputado no lo desaforaron a pesar que había videos habían pruebas irrefutables prácticamente de que si había cometido un delito y no le quitaron el fuero por qué porque evidentemente es un proceso o un preproceso que tiene que tener garantías y sin embargo no le quitaron el fuero a pesar que se debieron haberse lo quitado por la cantidad de pruebas irrefutables y el delito real que había cometido y ahora le quieren quitar el fuero bueno no le quieren le van a quitar el fuero al director de la policía bueno no al director de la policía al viceministro de seguridad pues al director no se lo pueden quitar porque no lo tiene aunque es la misma persona le van a quitar el fuero al viceministro por no haber querido cometer un delito tienen 10 meses de estarle diciendo a la policía que ellos deben de rehusarse a cumplir órdenes ilegales eso es lo que tienen 10 meses de estarle diciendo ustedes no deben de cumplir órdenes ilegales no importa si vienen del mismo presidente la asamblea le da una orden ilegal al director de la policía le dice vaya a tener por apremio se ha esposado al ministro de hacienda porque no vino a la reunión cuando el ministro de hacienda estaba en el salón de la par presentando el presupuesto general de la nación que le toca por ley presentarlo ese día y por tradición se presenta el 30 de septiembre y los diputados obviando que tiene una excusa válida notoria y totalmente irrefutable lo mandan a traer por apremio además no le avisaron que le iban a traer por apremio si no le asistía y que no hubiera podido de todos modos y además él goza de afuero entonces no puede la policía llegar y esposarlo tener que darle el afuero primero si no esposáramos a la norma no lo lleváramos por negociar con pandillas de una vez pero no podemos porque tiene afuero entonces ¿por qué se respeta el fuero de Norman pero no se respeta el fuero del ministro? ojo que el delito de Norman fue negociar la vida y la sangre de los salvadoreños a cambio de votos el delito del ministro fue no ir a una reunión a la cual estaba convocada a otra reunión en el salón de la par para ver la diferencia de delito y sin embargo la fiscalía lo ve como un gran delito y presenta que se le haga un antejuicio al director de la policía y viceministro de justicia por no haber cometido una ilegalidad al ir a traer esposado al ministro de hacienda y los mismos diputados que no le quitaron el fuero a Norman hoy se lo quieren quitar al director de la policía ya sabemos que lo van a hacer no estoy reclamando ni haciendo ningún llamado ni exhortación a que no lo hagan porque ya sabemos que esto está planchado desde mucho antes de que empezara para que hoy escuchan a la defensa para que escuchan alegatos para que escuchan pruebas para que den pruebas y de todos modos ya saben que con aritmética lo van a hacer el proceso está viciado se va a caer en cualquier juzgado si son mínimamente justos pero eso solo ejemplifica realmente la clase de asamblea legislativa y la clase de diputados que tenemos su mayoría si, abusan de su poder pudiera llamarse una dictadura legislativa de hecho me han quitado casi todo entre ellos y la sala me han quitado casi todo el poder que tiene el presidente en la constitución y bueno no puedo hacer ningún llamado a los diputados porque no lo van a escuchar pero si le hago un llamado al sistema de justicia de que respondan con altura a estos abusos que están cometiendo los diputados y un llamado a los salvadoreños a que vean el tipo de asamblea legislativa que tenemos en donde a los mareros como Norman Quijano los dejan libres pues sin fuero con fuero perdón los protegen y a los que combaten a las pandillas a los que combaten a la delincuencia les quitan el fuego esa es la justicia en nuestro país por lo menos del lado de los diputados ya veremos en el sistema de justicia así que otra muestra al pueblo salvadoreño de que necesitamos otra asamblea legislativa no este gobierno este gobierno ha estado trabajando con asamblea opositora y podemos seguir trabajando con asamblea opositora pero si de verdad quieren que este país cambie es muy importante que cambie la asamblea legislativa muchas gracias desde el despacho presidencial este fue un mensaje a la nación del señor presidente de la república de El Salvador Nayib Bukele de la república de la república de la república Gracias.